El desierto es sin duda uno de los espacios terrestres más misterioso. La arena ocupa casi una cuarta parte del mundo, y nadie sabe cuántas cosas inusuales se esconden en su silencio ardiente. A continuación, 5 hallazgos misteriosos en el desierto. La estructura de Richat del Sahara, en Mauritania. Para cualquier excursionista, estas podrían ser solo unas colinas, pero la realidad es que se trata de unos anillos gigantes con un diámetro de 50 kilómetros, formados por rocas de diferentes edades, desde 2500 a 480 millones de años. Dependiendo de la hora del día, los anillos poseen la peculiaridad de cambiar de color. Los astronautas fueron los primeros en notar este objeto extraño. Durante mucho tiempo fue un punto de referencia para aquellos que estaban en órbita. Lo más probable es que Richat sea consecuencia de una erosión natural. Círculos de hadas en Namibia. El desierto africano de Namibia está salpicado por áridas áreas circulares de tierra que alcanzan los 15 metros de diámetro. Los llamados círculos de hadas aparecen en territorios alejados de las zonas residenciales. La población autóctona de los Inva creen lo siguiente. En el lugar bajo la corteza terrestre vive un dragón y su respiración ardiente irrumpe en la superficie creando enormes burbujas. Son estas las que queman todo a su alrededor. Los científicos por su parte estiman que los enigmáticos círculos son generados por hormigas o termitas, venenos de plantas o bien por la radiactividad del suelo. El estudio se ha prolongado ya durante casi 50 años. Rollo de cobre del mar muerto. A mediados del siglo pasado cerca del mar muerto se descubrieron cientos de manuscritos del siglo I, pero algo no cuadraba en este impresionante hallazgo. Todos los textos estaban escritos en pergamino o papiro y solo uno de ellos el llamado rollo de cobre sobre metal. Al descifrarlo se reveló lo siguiente. Esta es una lista de lugares en las proximidades de Jerusalén y el oeste de Palestina, donde se ocultan un total de 400 toneladas de oro y plata. Es probable que todo esto sean los tesoros del legendario templo de Jerusalén, que fue destruido por los romanos. El cementerio de las ballenas. En el desierto de Atacama, en Chile, los trabajadores que hacían obras de ampliación de una carretera fueron testigos de una imagen increíble. Sobre una superficie similar a dos campos de fútbol se encontraron unos esqueletos perfectamente conservados de 75 cetáceos que habían fallecido, entre 2 y 7 millones de años atrás. Los científicos llegaron a la conclusión de que este cementerio de ballenas es fruto de una catástrofe. Los animales murieron aún en el mar y después la tormenta los llevó a tierra firme. Probablemente todo sucedió a causa de los venenos que desprenden las algas tóxicas durante su proliferación. Vidrio libio. El vidrio de sílice, también denominado lecha de lirita, son unas piezas verdosas, amarillentas o completamente transparentes que se asemejan al cristal. Fueron encontradas en el desierto de Libia en la época del antiguo Egipto. Eran utilizadas como adornos por los faraones y que tiene de extraño, pues este mineral es muy raro en la tierra. Es el vidrio más puro conocido. Los experimentos de alta presión han demostrado que son necesarios choques con una presión mínima de 85 gigapascales para producirlo, o lo que es lo mismo, 850 mil kilogramos de presión. Algunos están convencidos de que esto podría haber sucedido en una guerra atómica entre civilizaciones avanzadas en un pasado remoto. Otros, se inclina más por la teoría de un débil meteorito de 30 metros de diámetro, que pudo haber caído creando una abrasadora onda expansiva de aire caliente que hundió la arena, aunque en esta última teoría no se han encontrado restos de cráteres de ningún meteorito.